Soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú es lo que yo, tú eres lo que yo necesitas Soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Ay, yo no sé de felicidad, pero es filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero y la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte La cara que te tengo Cómo hacer para no quererte Quiere Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero y la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte La cara que te tengo Cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sushi, tú, tú Paso el cuerpo tuyo, que a mí ya me tiene Tú, tú, y el rato te busco Voy a ir a la cruz Y si quieres No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú